Buenos días, hoy es 28 de diciembre de 2018 voy a mostrar como solucionar el TCP error cuando se busca hacer la descarga bien, veamos este es un sitio web desarrollado en php, bootstrap y media SQL como pueden ver lo voy a mostrar tanto en localhost como en un subdominio otorgado gracias a hostingmipropia.com muchas gracias por el dominio esta muy bueno y el hosting bien, acá quiero mostrar mas o menos como se puede navegar desde el buscador estos son los datos que guardan del historial este es un ejemplo para bueno, el área de electricidad acá se descargó bueno es un formato de hoja que es para que directamente se imprima eso fue algo que me solicitaron bien aquí esta la parte del login vamos a loguear y el localhost vamos a loguear también perdón la demora, mi computadora esta media lenta bien acá acá veamos el ejemplo que hay de un artículo donde hay 180 unidades de stock disponible vamos a crear una nueva factura vamos a crear una nueva factura ingresamos la cantidad vendida y vemos que automáticamente da el resultado en este caso el IVA es el 0% acá en Uruguay se paga el 22% bien cuando le doy enter se imprime la factura este seria el modelo estándar que que trae la libreria con algunos ratitos ratitos modificados ahora yo le puse un botón posterior que lo estoy trabajando que actualiza el stock y una vez que hago la factura me genera un registro y a la vez que me genera el registro me baja la cantidad como podemos ver aquí veamos otro ejemplo primero selecciono el cliente puedo crear un cliente obligatoriamente tengo que poner el email bien lo selecciono selecciono el canal el método de pago agrego el artículo selecciono las cantidades manualmente le doy enter bueno acá podemos ver que se multiplica bien en este momento esta funcionando todo bárbaro por un código que ya se los voy a dejar en la descripción actualizo el stock acá esta parte la estoy trabajando tendria que decir después de actualizado que esta actualizado en verde y antes que en amarillo que falta actualizar pero bueno por el momento lo estoy trabajando y la funcionalidad esta bien bien cuando subí el archivo de localhost al hosting no solamente este hosting ya otro hosting ya lo estoy probando para otros perfiles es este con otros hostings este me hizo problema el pdf cuando tenia que mostrar el pdf estuve estuve investigando y bueno despues de un una ardua investigación bueno logre conseguir la solución que la voy a compartir primero primero voy a mostrar el camino de donde es que se tiene que editar tenemos que ir a factura pdf en la carpeta de pdf donde estan documentos hay tres archivos dos de los cuales son los que nosotros vamos a trabajar uno es ver factura y el otro es factura pdf mas o menos por la linea 40 antes de de que cierre a ver en este este no era el otro en este caso voy a voy a hacer la prueba con no con la descarga sino con el otro el que creo el pdf ahora si bien asi que voy a la linea bueno 34 dejo el código como estaba lo subo por file sila chequeo chequeo la pagina primero un refresh y acá y acá vamos el error tcpdf error bien le agregó el código yo subo por file sila perdón le doy un refresh y vemos que descarga perfectamente ya no hay mas error bien bien antes de irme quiero hacer una pasadita por el sistema de control stock con facturación en el que estoy trabajando eh tiene un buscador por el numero de referencia título y código de barra como podemos ver en el en la pagina principal presenta el título el código y el precio el código de barra no esta a la vista en este momento tenes que ingresar al articulo para verlo bien tengo muchos programas abiertos en este momento asi que es normal que se haya colgado bueno el buscador es este esta hecho para que tome no necesariamente la totalidad y ademas se puede exportar la base de datos en la parte de productos en un excel lo mismo en la parte de factura bien gracias